Música 30 de septiembre del 2014 ¿Nombre de tu papá? Andrés Emilio Flores Patiño Andrés Sí ¿Vive? Sí ¿Nombre de tu mamá? Marta ¿Vive? No ¿Marta con H? Marta de ella era sin H Veo que se puso triste, ¿qué le pasó? Si usted está encarando la muerte todos los días en ese hospital Entonces ahora sí mandemos a la prima para afuera para que esta muchacha me pueda desahogar Allá tiene mucho para ver Sí El espíritu me le regalo un disco Para que después me diga que yo no soy formática Y a usted le regalo otro ¿Va a servir la aromática? No, no, no Estoy bien De limón Tranquila Ahora sí Tere cuénteme sus cuentas, sus tristezas Doctor, lo que pasa es que pues normal, yo no he tenido pues como ninguna experiencia pues como así mala sino que por ahí desde el 2000, sí desde el 2000 yo hice la práctica como enfermera, como usilar de enfermería en un hospital Y las noches empezaron pues como cuando hacía noches como que me quedaba taquicardia, pero yo pienso que era inseguridad de no hacer, de no saber porque estaba haciendo apenas práctica Claro, imagínate y solo en la noche Ajá, entonces yo le cogí pánico como a eso, insegura y lloraba y me daba taquicardia ¿Insegura? Ajá ¿Segura? Como que me daba susto pues ¿Susto, pánico? Sí ¿A estar sola? No, como así cuando, no a estar sola sino como a hacer la noche, o sea como a tener que ir a trabajar de noche Ah, tener que trabajar de noche Sí, sentía como cuando me tocaba ir al hospital ya, yo sentía que me ahogaba, me faltaba la respiración, me daba diarrea, era un desespero pues no era capaz Listo, ya, terminé de estudiar normal y yo veo que desde ahí los episodios ya, cada vez que yo tengo un cambio, por ejemplo, el cambio del trabajo, el cambio a cualquier situación Por ejemplo, me casé y me fui a vivir en el apartamento donde iba a vivir y esa semana fui mortal, sentía lo mismo, llanto, me daba la sensación de que me iba a dar diarrea, vómito, eso, listo Pasó el tiempo, me acomodé y bueno, ya en cada trabajo era así, pues todos los cambios hasta para entrar a estudiar Cuando empezaba las tazas me tocaba llamar a mi mamá porque me daba también esa, quería salir corriendo A ver, no me hallaba y salía corriendo Mi mamá se murió y yo empecé a trabajar en otra parte, súper bien, yo pensé que me iba a dar lo mismo, que iba a empezar con eso No, súper bien, hace dos años que yo no, pues, los cambios ni nada me había dado esta cosa Me fui para Panamá esta semana y el viernes volví a sentir la misma sensación O sea, llegué a Panamá el jueves, me tomé el medicamento porque tomo medicamento Pero otra vez en... ¿A qué fuiste a Panamá? A pasear Ah, bueno, a pasear Y ahora volviste a sentirlo Sí, lo mismo, todo lo mismo O sea, es una sensación que quiero salir corriendo, me da diarrea Me da como que tengo que salir de ahí, como que no soy capaz de respirar bien Como que me ataca, como que una opresión en el pecho, como que no soy capaz, me desespero ¿Cómo le parece todo una enfermera en casa de reglas? ¿Has adelante, Pablo? Entonces eso me da mucha tristeza porque entonces ya veo que eso no desapareció Realmente yo tengo el tratamiento porque cuando en las otras partes empezaba a trabajar me daba lo mismo Y entonces empecé con psiquiatra Y el psiquiatra me mandó medicamento Yo nunca he dejado el medicamento porque a mi mamá le pasaba que ella solamente se lo tomaba cuando estaba bien Y le daba las crisis, pero ella lloraba por nada, o sea, amanecía llorando y ella no sabía por qué ¿En qué cuándo escribió eso? Yo tomo, me mandaron pues, amparazolán Es una dosis muy pequeña que es 0.25 y inipramina Son 3 en la noche de inipramina y cada 8 horas una de amparazolán ¿Es para los nervios? Para la ansiedad Y ya el doctor, pues, en la EPS volteé, volteé para ver el psiquiatra Hace mucho tiempo no me ve, con médico general y ya, y me hace la fórmula Entonces el médico antes íbamos jugando con la obesificación pues Y entonces yo no me tomo la amparazolán, solamente me tomo la inipramina y una amparazolán en las noches Y yo duermo toda la noche, siempre ¿Con quién vives? Con mi papá nomás Siete, vivo ¿Tiene hermanos? Una hermana en Estados Unidos Una, mi papá Tengo una hermana ¿Y dónde vive ella? En Orlando Una hermana En Orlando, Florida Ajá ¿Quién casó? Yo me casé ¿No ella? Ella sí, tiene una niña ¿Y tú? Yo me casé ¿Qué pasó? ¿Qué te separaste? Me casé en el 2006 y con el que me casé tenía como, tenía no, sí, tenía otra persona en el trabajo, una compañera del trabajo de... ¿Cómo llamaba él sin apellido? Hamilton ¿Con H? Sí ¿Tenía otra mujer? ¿Qué? ¿Qué? Entonces eso se acabó Sí, se acabó No se acabó Nueve ¿Qué más ponemos? Pues la audiencia de mi mamá Que ha sido dura la vuelta de estar sin ella porque en este proceso yo siempre la llamaba era cuando tenía ese ataque, esas cosas cuando me dan yo siempre la llamaba era de ella Es que ella como que está por ahí, yo como que la siento, ahora digamos Porque mi hermanita sueñó mucho con ella, yo pienso que pronto es por las pastillas que yo no puedo estar con ella y mi familia siempre le da miedo eso, o sea, cuando mi mamá se murió, ellos pensaban, siempre era conmigo como que yo me fuera a quitar la vida y la verdad yo nunca he pensado eso pues, y a veces pienso cuando me da esa tristeza como que tan, cuando me da esa ansiedad que me da tan horrible como que rico descansar como ya, pero nunca he pensado pues, porque también puede hacerme daño nunca. Nunca, y ese es el miedo que yo le tiene, pues como que le da miedo eso, pero la verdad yo no, no Listo, ya como empezar Doctor, a mi me da mucha y se confía como concentrarme Y es que acaso se va a concentrar, todo lo contrario, es concentrarse total Pero si necesito que me ayude porque yo no quiero sentir eso que siento Ya la mamá se No quiero sentir más Pero no hay que concentrarse para nada, todo lo contrario, no se concentra Oiga, entonces, ¿qué vamos a hacer con la prima? ¿Va a permitir sentirte o no? Doctor, yo no tengo problema, pues por mí, es que mi hermanita fue la que dijo que no, que pronto, pero yo no tengo, pues ¿Cómo que tengo? Pero eso es lo que usted no, usted no tiene secreto Sí, es que no tengo nada ¿No, usted no tiene secreto? Sí, la entramos Sí ¿Qué vamos a hacer? Sí Bueno, Tere Cierra los ojos Afloja el cuerpo Suéltalo Antes de la hipnosis Vamos a hacer un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones En este ejercicio es posible que yo coloque este micrófono aquí o aquí para yo escuchar mejor Pero si hablas fuerte no necesito ponerlo Eso es para mí que soy tan sordo En este ejercicio quiero que pienses en algo de tu vida, cualquier cosa Que te haya puesto triste O te haya dado temor Algo que te haya afectado Puede ser en tu niñez O en la edad adulta Donde quieras Piensa en ese momento Recuérdalo Mientras tanto Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y me dices En ese momento Lo que estés pensando O sintiendo Uno Dos Piénsalo Siéntelo Recuérdalo Tres Cuatro Cinco Cinco Ya lo estás pensando ¿Era de día o de noche? De noche Es de noche ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá Mi mamá Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Me Bien. ¿Y tú piensas que ya se murió? Ya se murió. Te vas a llevar una sorpresa. No se murió. Y te lo voy a demostrar. Tú eres enfermera y me vas a entender. Imagina que acaban de llegar al hospital con una persona gravemente herida en un accidente de tránsito. Yo soy médico cirujano y tú eres mi enfermera ayudante. Yo estoy dispuesto a salvarle la vida a ese joven. Tuve que amputarle los dos brazos, pero uno puede vivir sin brazos. Y los dos brazos que quité tú los colocaste en un cajón. Tuve que quitarle ambas piernas, estaban destrozadas y si me pongo a salvar las piernas pierdo el resto del cuerpo. Amputé las dos piernas y tú las colocaste en un cajón. Tuve que quitarle un riñón que lo tenía explotado por el golpe, pero uno puede vivir con el otro riñón. Tuve que quitarle un pulmón que tenía perforado y ya no podía respirar, pero uno puede respirar con un solo pulmón. Le quité todo eso y tú lo colocaste en un cajón. Pregunta, ¿el muchacho está en el cajón? No, lo que está en el cajón es el cuerpo del muchacho. Pero el joven está ahí con nosotros. Igual sucedió con tu mamá. Ese día se le detuvo el corazón. Ese día, el corazón. Y lógico, se detuvo el resto del cuerpo. Pero tu mamá no murió. Es como si le hubieras quitado a tu mamá los brazos, las piernas, el pulmón, el corazón, las orejas. Pero tu mamá seguía. Y sigue. Pregúntale a tu mamá que si ella está muerta. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente, porque la comunicación es psicológica, psíquica, mental, espiritual. Y llega a tu mente a manera de pensamientos. Porque esa es la forma que tiene tu mamá para comunicarse. Telepatía. Pregúntale que si ella está bien donde está. Es que no la vas a sentir. Donde la sientas, como yo estaba hablando, me da un infarto a mí. Son pensamientos a través de tu mente. Donde ella hable, me tiro por esta ventana. Son pensamientos. Porque esa es la forma que ella tiene para comunicarse. Y le puedes hablar a ella también con el pensamiento. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Y pregúntale que si ella está hoy aquí contigo. Ya te contestó. Esa es la respuesta. Cuéntale a tu mamá todo lo que ha ocurrido desde que se fue. O pregúntale que si ella ya lo sabe. ¿Qué te digo? La siento. No la vas a sentir. No la vas a sentir. Son pensamientos. ¿Cómo quieres sentirla? Porque a lo mejor estamos pensando cosas distintas. ¿Cómo la quieres sentir? Por qué. ¿Que ella se siente acá al lado tuyo? No. ¿Que ella te hable como yo estaba hablando? Saber cómo tengo que hacer para que me lleguen los pensamientos. Ah, simplemente a la mente. Los pensamientos llegan solitos. Da un ejemplo que tan fácil. No piense en una palmera. No piense. Y no piense que a la palmera se está subiendo un miquito grisecito. Y yo le garantizo que ella está pensando en la palmera y el miquito. Esos son los pensamientos. Ellos llegan solitos. No piense en su mamá. Y ya está pensando en ella. Es que así son. Entonces no tiene que hacer ningún esfuerzo para pensar, ¿o sí? No, nada. Pregúntale alguna cosa a tu mamá y la respuesta ahí mismo llega. ¿Qué le preguntaste? Que sí está acá. Ok. Espera la respuesta. Ahí mismo aparece. ¿Aparece sí, no? Ahora pregúntale más cosas. Pregúntale que si ella te ha acompañado en algunos de los momentos de tu vida. Y pregúntale que si ella está en el cementerio. Y te va a responder que no. Que va a estar haciendo ella. Ni a que eso fuera tan bonito ella se amañara ya. La vamos a poner todavía más fácil. Para que se facilite la comunicación. Imagina que este es el momento de tu nacimiento. E imagina que este va a ser el momento de tu muerte porque usted va a morir o no. Entonces este es lo que llama tu línea de vida. En este momento tú estás más o menos aquí. Te falta este pedazo. Tu mamá se fue cuando tú estabas más o menos por aquí. Porque como ella era de más edad que tú, lógico, por turno, le tocaba irse primero. Pero usted también se va a ir. Si estaba pensando que se iba a quedar sin su mamá por siempre, va a irse a esa nube que se subió muy alto. Porque cuando usted llegue aquí, se va a volver a reunir con ella otra vez. Entonces, este pedazo que te falta de aquí a aquí hay que disfrutarlo, vivirlo con alegría. Porque es el único pedacito que te falta de vida material. Entonces, ¿para qué estar triste este pedacito si de aquí en adelante todo este van a estar juntas? Pregúntale eso a tu mamá, que si van a estar juntas. ¿Qué responde a tu mente? Siento tranquilidad, pero no... A medida que te tranquilices se va a facilitar la comunicación. Porque es comunicación espiritual, psíquica. No es oral, no es de boca. Entonces, vamos a otro momento mientras se hace la comunicación con tu mamá. Vamos a otro momento en el que haya estado triste. Voy a contar de 1 a 5 y tu mente te lleva 1, profunda, 2, más, más profunda, 3, otro momento, 4, 5. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué estás recordando? Cuando me di cuenta que mi esposo tenía otra... Qué buena noticia la que me estás contando. ¿En ese momento sentiste un desengaño? Sí. La mejor noticia que me has dado hoy, y te lo voy a explicar por qué. Si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Sí. Claro que sí, positivo. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en una situación de hambre y llegas a un lugar donde hay comida suficiente, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Claro que sí. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Sí. Y si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Sí. Claro que sí, evidente, consecuente. Pues bien, vamos a hacer un simulacro, un supositorio imaginativo. Bueno, estás en el engaño, no te has dado cuenta de que te engañan. Y yo pasé un día por donde tú vives con tu esposo y escuché accidentalmente una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. ¿Renos? ¿Qué va a haber de eso aquí? Eso es en Alaska y en Norteamérica, pero muy al norte. Eh, yo vi un reno. Manolo, ese reno, yo lo vi, tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, usted se está fumando esa marihuana verde. Eso le está haciendo daño. Aquí no hay renos. ¿Sería eso, Manolo? Eh, pero si yo compro esa marihuana, ¿dónde la compro siempre? Sí, Pancho, algo pasó. Marihuana, imaginación. Mire, para allá, que allá va, rápido, 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 antes que volteé a la esquina. Pancho, hable pasito, eso no es un reno. Eso es Doña Tere, la cornuda. Lo que pasa es que ella no lo sabe, pero su esposo, Hamilton, le pone los cuernos. La única en el barrio que no lo sabe es ella. Afortunadamente, ese diálogo no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Saliste a tiempo del engaño. Cuando tú vas a estar joven, cuando tú vas a estar bonita, cuando todavía puedes rehacer tu vida y conseguirte un viudo que tenga tres hijos grandes. Si quieres, le paso mi currículum vital. ¿Te das cuenta? ¿Qué afortunada fuiste? ¿Qué tal que te estuvieran llamando la cornuda? ¿A usted le hubiera gustado? No, ni riesgos. Entonces, ahora sí, me entregas esa tristeza que tuviste cuando el desengaño y te diste cuenta de eso. ¿Qué tal que no se hubiera dado cuenta? No siquiera se dio cuenta a tiempo. A ver, entrégueme esa tristeza. Tristeza, vámonos. Vámonos, vámonos. Tristeza, vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Algo bonito, agradable. Puede ser una playa de noche. La luna en todo su esplendor allá en esa oscuridad celeste. Y todas esas estrellas como chispitas brillando. ¿Ya lo puso? ¿Cómo le quedó? Espectacular. Del otro mundo. Ahora con ese paisaje tan lindo en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Recuerda un momento en el que te sentiste triste? ¿O con miedo? ¿O insegura? ¿Ya lo estás recordando? ¿Y qué está sucediendo? Cuando empecé pues a trabajar me daba una ansiedad. Ajá. Iba a trabajar y desde que salía de la casa era llorando. Ajá. Y todo el tiempo lloraba y me daba diarrea. Ajá. En el lugar. ¿Y a qué temes? ¿Estaba insegura ahí? ¿Qué crees que pudiera suceder allá en el hospital? Que me equivocara. Ok. Perfecto. A ver, comencemos por Dios. ¿Tú sabes si Dios se equivocó en alguna cosa? No lo sé. ¿Y qué crees tú? Que no. ¿Que no? Pues está demostrado que sí. Repasemos juntos la historia sagrada. Nos contaron que Dios estaba en la nada. Y estaba aburrido de tanta nada. Nada había. Nada. Y yo no, yo voy a hacer una creación para entretenerme. Pero yo voy a buscar quien me ayude y voy a ser un ángel bien lindo. Y lo vamos a llamar Lucifer, que significa ser de luz. Y que él me ayude. Y lo hizo. Hermoso. Para que sufra una idea más o menos de cómo era. Era hasta muy parecido a mí. Y Luzbel o Lucifer, porque cualquiera de los dos nombres les sirve. Iba para todas partes con el patrón ayudándole a hacer la creación. Y un día, cuando ya Luzbel había aprendido, le montó competencia al patrón. Y lo que el patrón ponía muy difícil de alcanzar, Luzbel o Lucifer lo puso muy fácil. Puso sexo, lujuria, placer, todo facilísimo de hacer. Entonces el patrón se enojó y lo fue a apagar. Y resulta que le ha olvidado ponerle botón de apagada. No se le acordó dónde le ha puesto las pilas, para quitárselas. Y se lo va a tener que aguantar el resto de la creación. Primer error que cometió. Vámonos con el segundo. Él tenía una pelota de barro especial, para hacer los seres vivos. Y con un pedacito hizo los tigres, con otro pedacito las jirapas, con otro pedacito las cigüeñas, con otro pedacito las hormigas. Y ya con la última pelota que tenía, hizo Adán. Y por eso se dice que Adán nació en pelota. Porque fue de una pelota de barro. Listo. Pero un día Adán estaba anotando cosas muy raras en el paraíso. Que todos tenían parejas con las cuales hacer aeróbicos. En común. Y él se miraba y se veía completo, pero no encontraba a su pareja. Y entonces, como él hablaba directamente con Dios, dijo, padre, ¿qué, hijo mío? ¿Cómo que qué? Míreme. ¿Qué miro? ¿No me ve completo? Sí, hijo, yo te hice completo. Bueno, ¿y qué? ¿Y en qué tú él hizo esto? Mire para allá, mire para allá, mire el tigre, mire la jirafa, mire la cigüeña. Todos haciendo. ¿Y yo qué? Hijo mío, te voy a contar la verdad. Ese barro especial que tenía se me acabó. No tengo más. Ah, no, usted, Dios, usted me tiene que solucionar el problema. Y empezaron a alegar. Dios le dijo que le quitaba una pierna. Y yo le digo, no, una pierna no. Un brazo no, ¿cómo que un brazo? A lo último se pusieron de acuerdo en que le quitaba una costilla y le hacía a su compañera. Entonces, por sentido común, por lógica, si la hizo de una costilla, se tenía que llamar era Illa. Lo que no entiendo es por qué se llama Eva. Entonces, fue que la hizo de otra parte y no nos han querido contar la historia sagrada como fue. Bueno, el hecho es que ya la hizo. Segundo error. Se le olvidó hacerle la compañera a Adán. Imagínese, tremendo error. Vámonos con el tercero. Ya todo estaba aparentemente funcionando muy bien. Y él miraba para abajo y él decía, no, yo no queda gusto con la creación. No, no, no. Pero yo no vuelvo a hacer los animales. Eso me dio mucha dificultad. Pintarle esas rayas a la cebra. Hacerle la trompa larga al elefante. Ese cuello a la jirafa. Esas antenitas a la hormiga. No. Más bien no es que salve una pareja de cada animal. Para yo no tenerlos que volver a hacer. Y yo después vuelvo a hacer otra vez la creación. Mando un diluvio bien y fue mama. No importa que me gaste todo el agua que sea. Yo inundo todo eso y lo vuelvo a hacer. Oiga, el pobre viejito Noé tuvo que subirse por las montañas a coger un par de águilas. Tuvo que ir al desierto a coger unas serpientes venenosas y unos escorpiones agitarios. Tuvo que ir al río Amazonas a coger unos cocodrilos. Tuvo que ir al océano a coger un par de tiburones. Oiga, de buenas ese viejito porque él no sabía nadar. De buenas que no lo mordió una serpiente de esas. Y después para llevar esos animales bien pesados. Imaginen un par de... ¿Cómo llaman esas? Ballenas. Arrastrar esas ballenas hasta donde él tenía la barca. El hecho es que montó todo ese animal a la barca. Y Dios mandó el diluvio. Pues es de suponer que después del diluvio ya te hubiera quedado perfecto porque ya era la segunda creación que hacía. Dígame la verdad, ¿le quedó perfecto? Entonces si le quedó perfecto porque estamos en evolución. Cada que Dios se da cuenta de que algo le quedó mal hecho, lo corrige. Y a eso se le llama evolución. Imaginen todos los errores que le he mencionado. ¿Cuántos errores yo no me sé? Porque como es Dios, él tiene sus secretos, ¿o no? Entonces, ¿será que una zumbambica, una tal Tere, no sabe equivocar? Sí. Entonces, ¿ahora si aceptamos que somos humanos y cometemos errores? Sí. Entonces, entrégame ese susto, ese miedo que tenías a equivocarte. Me dices cuando lo retiro. Claro. Vámonos, miedo, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, hablemos de errores médicos. ¿Para qué cree usted que los médicos se ponen una cosa aquí que les tape la cara? Para que no haya por aerosobro, por contagiarse. Ah, sí. No le contaron la verdad. Eso es para que los pacientes que se les mueran no lo reconozcan en la otra vida. Y dígame la verdad, ¿con qué tapan los médicos sus errores? Con las enfermeras. Con las enfermeras no, con tierra. Entierran sus errores. ¿O no? Ah, Dios. Y esos son los médicos. Que han estudiado más. Entonces, ahora si estás tranquila, hágale pues, mucha tranquilidad. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento en el que anteriormente hubieras tenido miedo, susto, pánico. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Me levanto y tengo ansiedad. Me levanto y tengo ansiedad. Me dan ganas de comer. ¿Te dan ganas de comer? No, no me dan ganas de comer y no me da hambre. Ajá. Ya usted me hace acordar de un gringo que estaba entrenando un caballo para que viviera sin comer. Y entonces, el primer día del entrenamiento. Y el primer día del entrenamiento le quitó un poquito de comida. Y el caballo perfecto. Y el gringo feliz, porque ya le estaba saliendo más barato el pasto para el caballo. A los seis meses, ya solamente le ponía un poquitico de comida. Y el caballo estaba aprendiendo a vivir sin comer. Y el gringo feliz. Y el último día del entrenamiento. Cuando ya se supone que el caballo había aprendido a vivir sin comer, imagínate lo que le ocurrió a ese gringo. Le dio un infarto al caballo. No se le murió de hambre, le murió un infarto. Cuando ya había aprendido a vivir sin comer. ¿Mmm? Muy de mala, ¿cierto? Pues asiste usted. Está como el caballo de ese gringo. Aprendiendo a vivir sin comer. Y si de pronto le da un infarto, ¿qué hacemos? No, y los que hacen la comida también necesitan trabajar. También necesitan vender. ¿Qué tal que todo el mundo aprendiera a vivir sin comer? A ver, ¿entonces qué haríamos con todas estas empresas que fabrican alimentos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvemos a comer otra vez? Es que es... O sea que... Me da dolor de estómago, me da dolor. No, espere, vamos despacio. A ver, primero pongámosle lógica a las cosas. Usted es enfermera y usted me va a entender. ¿Qué diarrea le va a dar si no está comiendo? Le va a dar diarrea aeróbica. Eso no le llama diarrea aeróbica. Eso se llama en el lenguaje popular pedos. Y en el lenguaje técnico, ¿cómo es que se llama eso? Gases. ¿Ah? Gases. Ah, bueno, gases. Eso tiene otro nombre, pero llamémoslo gases. Eso es todo, gases. Esa es la diarrea. No. Vamos a comer y después solucionamos la diarrea. Miramos que la está produciendo. Pero no puede... Mire. Imagínate que vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar un regalo. Y se lo voy a colocar en su mano. Entonces ponga la mano que le voy a dar un regalo. A ver, le voy a dar un regalo, ya se lo di. Y cuando usted ya va a empuñar el regalo feliz, yo llego y se lo quito. Ah, ah, ah. Me la gocé. Era mentira. No le di ningún regalo. ¿Usted cómo se siente? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Pues resulta que tu cuerpo está lleno de células y tú sabes que sí. Células de riñón, células de pulmón, células de frente, células de espalda también. De todo. Y esas células necesitan alimentarse. Y cuando tú te acercas al plato de comida, todas esas células se llenan de alegría, de felicidad, porque dicen, bueno, ya nos llegó la comida. Y resulta que cuando estás ahí al frente del plato, y dices, ah, no, no voy a comer. ¿Cómo crees tú que se sienten esas pobres células? ¿Bien o mal? Mal. Claro que mal. Les tomaste el pelo. Pobrecitas. Si ellas pudieran valerse por sí mismas, listo, se desprendían de aquí, de aquí, de aquí, y iban ellas mismas al plato a comer. Pero resulta que tienen que dependerte de ti, de tu boca. No, usted tiene que hacer el esfuerzo, pobrecitas. ¿Todo lo hacemos? Hágalo, pues, vaya a comer, yo le espero. Me dice cuándo terminó de comer para seguir. Ya. Eso sí es bonito. Ahora, con ese amor que ya está creciendo más y más en ese corazón, vamos a mirar qué estaba causando la diarrea, y se lo voy a preguntar a tu mente inconsciente, a tu mente profunda. Voy a contar de uno a cinco, y tu mente nos da la respuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Es tres? ¿Qué respondió tu mente? ¿Qué te mostró? Si fuera un miedo, un temor, pero no... Eso, ya, no necesitamos saber más. Miedo, temor. Entonces, ahora sí, voy a contar de uno a cinco, y le voy a preguntar a tu mente profunda, ¿miedo a qué? Inmediatamente tu mente me responde. Uno. Y es normal, hay gente que se urina del miedo, no. Entonces, también hay gente que se puede poseer del miedo. Son respuestas fisiológicas normales al miedo. ¿Cómo dice, y me perdona la expresión vulgar, alguien del populacho para indicar que tenía mucho miedo? Dice, me cagué el miedo, no. Exacto, usted también estaba haciendo lo mismo. O sea, eso no es nada del otro mundo. Pero vamos a mirar qué lo estaba ocasionando. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Los cambios. Miedo a los cambios. Vamos a buscar algún momento de cambio que te afectó. Puede ser cuando eras niña, o puede ser una vida anterior. Porque tú eres espíritu. Este cuerpo es una concha pasajera, es temporal, es un cascarón, un estuche. Tú eres espíritu. Entonces, voy a contar de uno a cinco. Y encuentra algún momento en la vida actual o una vida anterior que te haya afectado. Uno. Profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. Dos. Más. Más profunda. Tres. Más. Más profunda. Cuatro. Cinco. Encuéntralo. ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás pensando? En mamá. En mamá. Perfecto. ¿Y qué estás pensando? Que ya no está. ¿Ah? Que ya no está. Ya no está, eso crees tú. Pregúntale a tu mamá que si ella no está. A ver qué te responde. En ese momento en que tú dices que no está, ¿estás recordando algo? ¿Eras pequeña? Dime eso que estás recordando. Oh, que mi mamá está. Uh-huh. ¿No está dónde? Acá. Acá. Yo tengo mis dudas. Yo lo que sí sé es que ella no está en el cementerio. Eso sí. Pero de que esté aquí yo tengo mis dudas. Más bien pregúntale a ella, que sea ella la que responda. Anda, pregúntale. ¿Qué puso en tu mente? Tú la siento. No le hagas muy difícil a tu mamá la comunicación. No esperes que tu mamá te haga así, te diga ella mía, y te hable efusivamente, como yo estoy hablando. Porque se la pones difícil a tu mamá. Tienes que tener en cuenta que la comunicación en sí que cae es intuitiva. Eso es como alguien llamarme por el teléfono y yo decirle, no, póngame video, que yo lo veo en video. Pero es que no tengo video donde estoy. No, no importa, póngame video. Y entonces, ¿qué haces? Difícil. ¿Qué haces la comunicación? ¿Qué haces? Hagamos algo. Adelántate al futuro. ¿Cuántos años te quiere adelantar? ¿10, 20, 30? Adelántate 10 al futuro. Y observa qué pasa. En ese momento tienes ya 42 años. Observa si te volviste a casar. ¿Cuántos años te quieres adelantar más? ¿Otros 10 o 20? Ok. Ok, ¿cuántos? 10. Adelántate otros 10. Ya tienes 52. ¿Cuántos años te quiere adelantar? ¿Cuántos años te quiere adelantar? ¿Te casaste? No. No. ¿Con quién vives? Mi papá. ¿Vives con tu papá? Ya me imagino que él está muy viejito. No. Ok. ¿Te quieres adelantar más? ¿Otros 10, otros 20? ¿Otros 10? Adelante otros 10. Ya tienes 62 años. ¿Te casaste? No. ¿Con quién vives? Mi suerte. Claro, ya tu papá se fue. Ok. Ok. Pero me imagino que tienes sobrinos. ¿Sí? Sí. Bueno, los sobrinos me imagino que visitan la tía. ¿O no? ¿Tú quieres adelantar más? ¿Unos 20, 30? Otros 10. Adelántate. Ya tienes 72 años. ¿Ya estás viejita? ¿O no llegaste a los detentidos? No llegaste a los detentidos. Pues ahora sí. Dale encuentro de tu mamá. Que ya te debe estar esperando. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a abrazarla? ¿Ya estás con ella? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Eso. Entonces voy a quitar esto de aquí para que la puedas abrazar. Ah, yo quito este micrófono. Y lo coloco mientras tanto aquí. Ahora sí. Abraza. Y ahora sí, dile todo lo que le querías decir y no habías podido. ¿Qué le estás diciendo? Yo voy a estar tranquila. Ajá. ¿Qué voy a estar tranquila? Yo quiero que se ha metido. ¿Ah? ¿Yo quiero qué? Me volveré a sentir. Ya no. Porque te estás dando cuenta de que uno no muere. Eso lo sentías porque pensabas que ya se había muerto. Ya te das cuenta de que simplemente cambió a otra dimensión. Ahora lo que sí puedes hacer es cambiar tu vida. El abuelo decía, si sigues haciendo lo que has estado haciendo, el resultado será el mismo. Y te acabas de dar cuenta de que sigues así, encerrándote en una concha de tristeza, nadie se va a acercar a ti. Porque ¿quién quiere estar con una triste? ¿Usted quisiera estar con una triste? No, ni riesgos. Entonces, ¿te acabas de dar cuenta de lo que pasó? La gente se fue alejando de ti, se fue alejando, se fue alejando, hasta que te quedaste sola. Pero eso es consecuente con el carácter que tenías y la actitud que estabas asumiendo. Pero eso ya lo puedes cambiar hoy. Para que el final sea distinto. A partir de hoy puedes poner cara feliz, sonriente, optimista, positiva, alegre. ¿Hacemos la prueba? Hágale. Entonces, devuélvase otra vez al presente. Devuélvase, 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 devuélvase al año 2014. Y ahora sí, imaginemos dos pantallas. En la pantalla número uno, imagina al anterior Tere. Mirá, ecolico. Caritriste. Aburrida. A veces mal carácter. Y en la pantalla número dos, coloca a la nueva Tere. Sonriente. Carita feliz. Optimista. Alegre. Y supongamos que una empresa está contratando personal y entrevistan a las dos. ¿A cuál consideras tú que le dan el empleo? A la dos. Es que eso es evidente. Es potencialmente ultrasonico. Es preponderante. Esa es la respuesta. A la dos. Entonces, ahora sí, ¿cuál tú quieres ser? ¿La uno o la dos? Para que tu vida futura sea bien bonita. Lo que tú quieres para ti, de felicidad. Y no termines sola. ¿Quieres ser la uno o la dos? ¿La aro o la dos? Ya sabes, yo me llevo la uno. Uno, vámonos. Yo retiro la uno. La triste, la aburrida, la cojonuda. Yo me la llevo. No, vámonos, 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 vámonos. Listo, fuera. Ahora sí, coloca la dos. Carita feliz, sonriente, optimista, positiva. Y ahora sí, voy a colocar el micrófono, porque ya estoy hablando de esto de la dos. Yo coloco esto por aquí, la dos, ya. Ahora que eres la dos, ¿cómo te sientes? Tranquila. Tranquila, claro, súper espectacular. Alegre, contenta. Ahora sí, sigue hablando con tu mami. Cuéntale todo lo que ha ocurrido en la familia de que ella se fue. O pregúntale que si ya lo sabe. Ya sabes. Está bien. ¿Sí ves qué bonito? Ya sí, te suelto porque ya se hizo la comunicación. Ahora sí, dile a tu mami todo eso que tenía guardado en ese corazón, para un momento como este. Ella quiere que cuide a quién. ¿A tu papi? ¿A quién? ¿Quién es ella o quién es él? Que no entendí bien. Lady. ¿Quiere que cuides a Lady? ¿Y qué es Lady contigo? Mi prima. ¿La que está aquí? Sí. Ah, dile a tu mami que tú la vas a cuidar, que tranquila. Lady, ¿qué se hagas aquí? Más cerca de la tía. Dédate a mi mami que la ig la esiste aquí. ¿O si le quieren mandar decir algo? Se río Tomás se río Le puede dar la mano si quiere Ahí está Lidia al lado Dale, puedes hablar que ella te está escuchando Repite todo lo que tu mamá está diciendo Tranquila Voy a colocar el micrófono aquí para que... Ya está bien Ya está bien Ya está bien ella Ya se tiene que ir Ya se tiene que ir Entonces Lady despídete de la tía ¿Le quiere preguntar algo a la tía antes de que se vaya? Tía, yo nunca te dije que te amaba, pero te amaba con toda mi alma Se fue lo mejor que me pasó en mi vida Mi vida me cambió después de que la conozco y tenía que hacer mucha falta Ya sabe Ya sabe Ya sabe, ya sabe Que ya sabe lo que estás diciendo Tenía cambiado mucho, mucho conmigo después de que usted se fue, estamos más unidas Tranquila 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 ya Tranquila 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 Tere, ¿qué más estás hablando con tu mamá? No, no está ¿Ya se despidió? Sí, no está ¿Ya se despidió? ¿Te dejaron tarea? Que cuides a la vida Que tranquila, que tranquila Ahora, ¿cómo te sientes? Tranquilo Qué rico Ahora sí podemos ir a retirar los otros miedos ¿Los retiramos todos? Sí Entonces, colócalos en una bolsa espiritual de basura Si necesitas más bolsa, no te preocupes que hay suficientes Retirémoslos todos Cuando tengas una bolsa lista, me dices Yo la retiro Y vas colocando allí todos los miedos que quieras tirar a la basura Ay, yo me llevo esa bolsa porque ya la estoy viendo muy pesada Más bien, enseguida vengo por otra A ver, vámonos, vámonos Yo me llevo esa bolsa ya que está muy pesada Yo la arrastro Ya Está pesada, muy pesada Pero ya la saqué Sigue sacando más Ya Vea, con dos bolsas salimos Yo me la llevo Yo me llevo esa bolsa Yo me la llevo Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas bien bonitas Lindas Una playa en la noche Una noche llena de estrellas Y te imaginas tú caminando por la playa Sintiendo la brisa ¿Cómo te sientes? Súper espectacular Y ahora con ese amor que crece más y más Ve profunda A ver si encuentras algo más Que te haya afectado Alguna tristeza Un miedo Una inseguridad Ya no encuentras más Entonces consideras que estás lista para regresar Y disfrutar de todo eso ya el resto de tu vida Y darle un giro Porque no vamos a terminar solas Vamos a socializar Vamos a compartir Para buscar quien te acompañe ¿De acuerdo? Sí Hágalo pues Entonces está lista Voy a contar De uno a cinco Mientras tú disfrutas esa playa Ya en esa noche Gózala Mientras tanto voy a contar de uno a cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche cuando te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes ligera Liviana Como flotando Dos Sigue regresando Te sientes llena de paz Emocionadamente contenta Alegremente feliz Y cada día vas a estar más feliz Tres Sigue regresando La mujer más feliz del universo Cuatro Preparada que ya vas a regresar Súper feliz Más feliz que una lombriz Preparada Cinco Despierta Muy lloretas Sí ¿Cómo te sientes? Esta también es suya Vea Tranquila Tranquila ¿Cómo te sientes? Bien Doctor Yo no vi nada Pero o sea Yo Cuando se me preguntaba cosas Era lo primero que se venía Que se llegara menos Eso Es que hay personas que son visuales Hay personas que no son estésicas Muchas veces veía Era como una luz azul más clarita O sea Una luz azul Es que no todas son visuales Hay personas que son auditivas Eso Y tampoco de escuchar Sino que inmediatamente Como que se me venía eso Así es No más Esa es Es que es comunicación psíquica Solo eso Todo esto ¿Cómo te das cuenta Que ella se iba? ¿Se despidió? No Siempre la vi O sea Ah Siempre la vi Pero era porque yo me la imaginaba O sea Yo la veía Pero siempre Yo la imaginaba Cuando la imaginaba Ella no Se reía O sea Si me entiendes Se reía Y lo de los pensamientos Que yo le digo O sea Ella nunca yo la vi hablándome Ajá Si me entiendes ¿Se llega telepático? Si O sea Yo nunca la vi hablándome Sino que cuando la veía Cuando la veía Era riéndose Ajá Eso Y lo que yo le decía Era porque lo pensaba Porque yo lo pensaba Si me entiendes Claro Pero si vio par a su mamá Si no Yo la vi Pero o sea Y cuando la vi tranquila No O sea No En un paisaje Sino que le vi la cara a ella Esa es Le vi la cara a ella Y riéndose No más No más Y cuando yo le preguntaba Y cuando yo le preguntaba Yo no sentía Que llegaba el pensamiento Pero muchas veces Llegaba Ahí mismo Pues llegaba Listo Así es Es que psíquica ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Liviana? Sí ¿Más feliz que una lombriz? Sí Me siento tranquila Sí ¿Recomiendas esta experiencia A otras lombrices? Sí Por ejemplo Yo soy muy difícil De concentrar Pues de lo que yo le conté Que soy difícil De De concentrarme Y esto Si vi Pues Si Y al menos el pensamiento Si llega solo Sin uno Inventárselo llega Sí Uno dice Porque uno sabe Pues uno llega Llega eso a la cabeza Porque uno en un momento Tiene la mente en blanco Claro Es que la comunicación es psíquica No es de riñón Ni es de hígado Es de mente Bueno La otra pregunta ¿Permite compartir esta experiencia? ¿Qué? ¿Para que sirva de enseñanza para otros? Sí Pues no tengo ningún problema Entonces vamos a compartirlo Vaya a ver a ser a su prima Que se le encargaron Que la cuide Yo voy aquí los datos La otra pregunta Es que aquí ο αυτό Ya diferencia Es que se le encargaron Sea CC por Antarctica Films Argentina